El Valle Sagrado Quiere decir que yo canalizo más fuerte mi energía Acaban de dejar bien en claro el mensaje Porque este es el Valle Sagrado de Cusco Porque ustedes ven atrás Una montaña, una simple montaña Pero no, no es eso Es un cementerio Inca Y de eso la fibra Es el hueso humano Exactamente es el hueso de un visitante Que no nos ha comprado nada Además del día van a tomar el matecito Que es para dormir Como dicen La entrada es gratis pero la salida se está Arrancamos una nueva aventura Hoy desde la ciudad imperial de Cusco Dejando nuestro motorhome Dejando a Chachito en buenas manos En una guardería Porque para esta aventura Él no está permitido Nos vamos a conocer uno de los lugares sagrados Uno de los lugares más increíbles Y turísticos que no te podés perder Si venís a la ciudad de Cusco Ya estuvimos haciendo un city tour Y hoy se viene una aventura con todo ¿Nos vamos para dónde? Nos vamos para el Valle Sagrado De la mano de Perú Top Experience Que es la empresa que contratamos Para que nos muestre todo Cusco Y hoy nos vamos a recorrer El Valle Sagrado Una de las cosas más bonitas Y a conocer centros arqueológicos A conocer de todo Ni quiero dar adelantos La camioneta queda en buenas manos también Porque en este lugar Donde estamos estacionados Hay un montón de motorhomes De todos lados Así que nos quedamos tranquilos Para ir a disfrutar de un día No exponer la camioneta A esas subidas que tiene Perú Y a nosotros ir a disfrutar De este lugar ¿Nos vamos? Nos vamos amigos ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos en la primera parada Que se realiza Cuando uno hace el tour Del Valle Sagrado Este lugar se llama Mirador de Taray Y desde acá Desde este paisaje Se puede observar El Valle Sagrado Y también la ciudad de Taray Esta ciudad queda ubicada A 3.200 metros de altura Y como se puede ver Desde acá se pueden ver Ya los cultivos Y las cosas que creaban Los incas Para poder comenzar Con estos cultivos De papa, de maíz Y muchas cosas Más que a medida Que vayamos conociendo Lo vamos a ir contando Pero que linda Esta primera parada Y poder ver Desde acá arriba Como se ve Todo el Valle Sagrado Rodeado de montañas Increíbles Tanto verde En este lugar Para mi es magnífico Es único Miren Por allá También se ve Un río pasando Y ahí se pueden ver Todos los cultivos Realmente Si así arrancamos El paseo Lo que se viene Música Acabamos de llegar A Pisac Pisac es el primer pueblo Luego el mirador Que vamos a conocer De toda esta parte Del Valle Sagrado Y acá en Pisac Nos contaron Que vamos a hacer Algunas cosas Una de las primeras cosas Vamos a entrar A una collería Para ver el trabajo De los orfebres ¿Por qué? Porque Pisac Este pueblo Es como la capital De la orfebrería En donde salen Los mejores artesanos Y lo más importante Es que sale La plata más pura En la camioneta Cuando veníamos Nos explicaron Que hay tres lugares En el mundo Donde sale la plata 950 Que es la plata más pura Marruecos Perú México y Perú Y de Perú Se saca de acá De esta zona Del Valle Sagrado Y se le llama Valle Sagrado Por algunas cuestiones Como esta Que le estamos mencionando Pero principalmente Por el tema De la arquitectura Que se generó Para la producción De alimentos Vamos a entrar A la joyería Porque nos dijeron Que tenemos Una media hora De explicación Y que nos van a contar Y mostrar Cómo es el proceso De un montón de cosas De piedras De metales preciosos Así que vamos para adentro Y le seguimos conmigo ¿Quieres comer? Tienes que trabajar Ese es un principio Sí, muy potente Muy elevado Para el mundo andino ¿Quieres comer? Trabaja Y si quieres Que te vaya bien Hazlo con el Munai Con el sentimiento Que sale del corazón Ya, miren Ahí que ven Yo veo azul Veo moradito Veo moradito Morado bien fuerte Ya veo bladito Y voy a ponerlo Por este lado Y no lo vas a soltar Y vamos a ver Qué pasa Si yo logro absorber Hacia mi lado A esa rayita Quiere decir Que yo canalizo Más fuerte mi energía O de repente la señorita O de repente ninguno Vamos a ver Pero ahí está bien Su energía Es un tema Para diferenciar Que no somos iguales Miren ¿Qué ven ahí? También Logro jalaron ¿Sí? Estás más fuerte Como les digo No es mala su energía Es súper buena Con eso quiero hacerles Esperate Que no somos iguales Todos ¿Sí? Entonces ahí está bien Lo ideal Es que no hay negro ¿No? Entonces te sale negrito Nomás es un poquito mal Bueno Ahora prueban todo Y el mala vibra Viejo agaño Terminamos de salir De este lugar De joyería Plumas de Cóndor Así se llama Donde te vienen A contar toda la explicación De las piedras más preciosas Sacadas también De Machu Picchu Sacadas de toda la zona Del Valle Sagrado Hay piedras realmente Increíbles Muy lindas Nos contaron toda la explicación De cómo desde los Incas Las juntaban A cómo las fabricaban En la artesanía final La importancia también De cada mineral Y también la importancia De por qué los Incas Creían tanto En los minerales Pero claro Porque ellos son Súper creyentes De la Pachamama Y los minerales Salen de la tierra Entonces ellos sentían Que todo tenía Una conexión Y otra cosa muy importante También principal De esta visita a Pisac Ya que es uno De los tres lugares En el mundo En el que se consigue La plata 950 No enseñan a distinguir Cómo saber Si es una verdadera plata Lo que estás comprando O no Claro Y aparte nos hicieron meter El dedo de la energía Yo me propuse Hacerlo primera Ella fue delante De todo el mundo Porque me considero Una persona de buena energía Así que no tuve miedo Y salió bien Bueno ahora ya salimos De esta joyería Nosotros ahora nos vamos A buscar rapidito Algo para comer Para continuar Salimos tempranito Hoy la verdad Este sitio y nada más Así que ahora una empanadita Yo me estoy comiendo Una empanadita de pollo Una de queso Y aceituna Que vi algo rojo Ahí adentro Y me asusté Y digo ¿A quién le pusieron? Aceituna Pero está muy buena Ahora vamos a seguir viaje Porque acá en Pisac Nos vamos a mover dentro de Pisac Hay dos puntos más Que vamos a conocer El resto que no va a comprar El boleto Permanece aún En el vehículo Esta es una parada técnica Que hace el tour Para que los que no tienen aún El pasaje El pasaje general Este boleto Para entrar a los lugares turísticos Tienen que parar acá Y comprarlo Nosotros como lo compramos En el Sacsayhuaman Ahora ya tenemos Trece lugares Para recorrer Con este ticket Y ya lo pagamos una vez Y ahora solamente Hay que llevarlo a todos lados Porque si nos olvidamos de esto Estamos jodidos Hay que comprarlo de nuevo Esto lo van marcando Y esto lo pagamos Ciento treinta soles Pero porque nos da validez De diez días El otro boleto Cuesta setenta soles Te da cuatro lugares Para recorrer En dos días Entonces bueno Te termina conveniendo Mucho más esto Que podés hacerlo más relajado Y tenés trece lugares Para conocer Llegamos a nuestro segundo destino Vamos a visitar El parque arqueológico El tercero mi amor El segundo de Pisac El tercero Tenés razón Y ahora vamos a visitar Algo que a mí me genera Mucha intriga Y algo que tenía Muchas ganas de conocer Que es la parte arqueológica De Pisac Así que vamos aprendiendo La historia Y se la vamos compartiendo Me está encantando este tour Porque algo que tiene Rosa Es una facilidad enorme Para explicar Y otra cosa que me gusta Es que ellos nos vienen Anticipando todas En la camioneta Para que después La explicación se haga más corta Y uno tenga más tiempo Para disfrutar Así que Vamos a escuchar acá un poquito Sabes Hace 600 años En las partes superiores De todas estas montañas Abundaba la Pisac Hola Buenos días Mi pareja El bajito este Estoy grabando Imagínate cómo me tratas Sin la cámara Primero dato Para tener en cuenta Pisac Es el nombre de este lugar Y viene por una ave Que el nombre era Pisac Que andaba por acá Y en honor a eso El nombre de este lugar Permanecer en el tiempo A través de que Inculcando en su alma Un grado alto De espiritualidad Volcado al culto A la vida Y a la eternidad Eternidad que la ha logrado ¿Sabes cómo? Simplemente Inculcando Amor y respeto A su familia Y lo único Que él recibió A cambio Fue amor y respeto De su familia Es imposible Criar a un hijo Con odio Y que éste quiera Seguir haciendo Tu obra Acá hay tres periodos Gubernamentales Grupo Encontrido Que el dinero Orle Y que el dinero Contrido Anillos Y que el dinero ¿Por qué? Es disponible ¿Por qué? ¿Por qué? Un 알 Acá Estamos iniciando nuestra caminata por la parte de esta arqueológica y nos acaban de dejar bien en claro el mensaje del porqué de esto es el Valle Sagrado de Cusco porque Cusco que es donde nacen los incas necesitaban realizar cultivos y en toda esta parte del valle se encontraba la tierra, la humedad y el clima perfecto para generar esos cultivos y todo esto que estamos viendo acá es justamente todo dedicado a esa arqueología, a esas construcciones a eso los cultivos porque son terrazas agrícolas donde en aquellas épocas se cultivaba el maíz, la quínua y el amaranto a 3.800 metros de altura que no es un dato menor porque generalmente la agricultura se hace en niveles llanos pero acá ellos hicieron hasta los sistemas de agua para que esto funcione y para que se pueda seguir cultivando y porqué tiene esa forma escalonada nos contaban, porque va generando un microclima cada una de esas paredes que sostienen en cada nivel se van generando diferentes microclimas cuando el sol da en esa parte de la heladera y lo que le veníamos comentando antes sobre los cultivos y la importancia para que ustedes se den una idea de la magnitud de esto, los incas consiguieron descubrir 3.000 tipos de papas, 5.000 tipos de maíces y 23 tipos de quínua y otro dato muy importante es que toda la verdura y todas las cosas que nosotros comamos de Cusco de la región de Cusco, nada tiene transgénico, no está permitido el transgénico todo es el verdadero sabor vos te comes un tomate, sabor a tomate, te comes una naranja con sabor a naranja a la verdadera naranja ¡Suscríbete al canal! Y déjenme decirles una cosa, que este lugar no es solo arqueología, no es solo zona de cultura, sino que también este lugar transmite una energía y tiene tanta, pero tanta buena vibra que uno va acá con ganas de estar en silencio, escuchando la naturaleza y disfrutando estos paisajes que alguna vez fueron pisados por los incas. Y otra parte de este centro arqueológico, ustedes ven atrás, es que ven una montaña, una simple montaña, pero no, no es eso, es un cementerio inca. Entonces si se alcanza a ver, le voy a poner una imagen acá que ahora vamos a hacer zoom, está lleno de agujeros y de esa forma los incas colgaban con cuerdas y arrastraban los cuerpos en posición fetal para guardarlos dentro de todos esos agujeros con sus pertenencias más preciadas para que ellos después lo puedan utilizar en su otra vida. En la Hanapacha, que si no me equivoco es el mundo de arriba, es cuando ellos ya se elevaban. Y hoy en día está prácticamente toda la montaña profanada y quedan muy pocas tumbas como estas que vemos acá con piedras cerradas porque ellos las cerraban, no es que dejaban el hueco abierto. Todo eso es la profanación que se hizo hasta el año 1986, que es donde Machu Picchu y todo este sector del Valle Sagrado fue nombrado como Patrimonio Histórico del Perú y ahí recién el gobierno pudo meter la mano como para prohibir que se sigan profanando estas tumbas. Una vez que se acomodaba todo, se procedía a cerrar el orificio, a tapear el nicho y parte de las tapias las tengo enfrente, mira, hay unos muritos. Eso por lo menos se está conservando dos de las dos mil tumbas, señores. Y aquí a mis espaldas podemos ver la zona más alta que es en esa montaña que estaba ahí, donde se enojaban los militares. Hay 180 casas en total ahí arriba y desde allí arriba podían controlar y observar todo el lugar arqueológico. Y para el que no vio el video anterior que lo comenté, este árbol tiene un nombre en Quechua, Quinyo, una pronunciación así es, que es uno de los pocos árboles que crece a más de 4.000 metros de altura y como él retiene agua, mucha agua en sus raíces, es buena para dos cosas. Una para los cultivos, porque mantiene húmeda la tierra, la humedad necesaria para que los cultivos sigan creciendo. Y segundo que es una de las pocas plantas que puede producir oxígeno, uno de los pocos árboles que produce oxígeno a más de 4.000 metros de altura. En un video una persona nos había preguntado cómo se hacía para diferenciar lo que era una llama, de una vicuña, de otros animales. La alpaca. Lo que entendí hasta ahora, la alpaca es la que es más peludita, o sea, estas que tenemos acá, que con esto hacen mucha batería prima, generan. Y de hecho las fibras... Después de esto está la vicuña, que es la de cuello largo y alto. Te apuntamos también. Y está también la llama, que es la de los dientitos para adelante. Esa es la llama. ¿Estaremos diciendo bien? Sí. Mira el tamaño del grano. Puede llegar a tener hasta el tamaño de una pulgada. Mira. A la salida del centro arqueológico de Pisac, hay varios puestos de artesanías, de comida, y un montón de cosas para comprar, juguitos y demás. Nosotros vimos algo que es una adicción para nosotros, así que lo compramos. Y es un ajedrez de incas contra españoles, así que está muy bueno. Somos muy adictos al ajedrez, nos encanta. En pandemia jugábamos como 60 por día, así éramos muy adictos. Y ahora hacía mucho que no teníamos uno y mirá, nos compramos un artesano. Ojo, las fichitas están adentro. Un artesanal. Uh-huh. Me gusta. Incas contra españoles. Y ahora confesá la verdad en la cámara, se gana. Mentira, yo soy buenísima. Yo tenía ajedrez en la escuela, a olvidar. Amigos, otra parada de este Valle Sagrado. Que recuerdan que le dijimos que es Valle Sagrado por la comida, porque es lo más sagrado que tenían los incas, es el futuro. Y claro, en este tour también tenemos que comer, así que en este Valle Sagrado hicimos una parada en Urubamba, se llama este pueblo, con capital también del mismo nombre, Urubamba. Y miren lo que es este restaurante. Música en vivo, self-service, todo incluido. La comida está a disposición nuestra, uno puede ir y servirse. A sentarse acá, relajarse un ratito. Tuvimos una hora y diez de viaje hasta llegar a este lugar, así que que valga la pena, vamos a buscar comida y a sentarnos a comer acá y a disfrutar de la música del lugar. Música en vivo, self-service, todo incluido. Me agarré lasaña, brócoli, arroz, camote rebozado y una ensalada de todo. ¿Y saben qué es lo mejor de todo esto? Que viene todo incluido en el tour. Y no es un tour así que los tiempos están muy limitados. Claro, porque por ser un tour grupal, los tiempos están marcados. Pero da tiempo para hacer todo. Por ejemplo, para comer nos dieron una hora. Después en cada lugar que fuimos parando nos dieron generalmente unos 20 minutos libres, unos 30 minutos libres, para que cada uno pueda moverse, ir al baño y disfrutar del lugar sin estar atrás del guía. Así que eso también es muy lindo del tour. Y le agradecemos a Perú Top Experience por estar acompañándonos en todo este recorrido por Cusco. Vamos a disfrutar, amigos. Queridos amigos, cuarto lugar de esta visita. Estamos llegando a Oya Taitán, uno de los lugares más increíbles que vamos a ver acá en Cusco. Amigos, están a punto de sorprenders y de emocionarnos al ver estos colores, al ver este lugar tan increíble, el Valle Sagrado. Amigos, están a punto de sorprenders y de emocionarnos al ver este recorrido. Comenzamos a subir hacia la puerta del Templo del Sol. Son 200 escalinatas que hay que subir en total. Te viene heavy, ¿no? Ah, y es todo por esta revolución india, eso no me lo digo. Nosotros ahora estamos a 2.800 metros de altura sobre el nivel del mar. Bajamos un poquito de lo que estábamos allá. Así que yo creo que va a ser menos heavy, pero va a ser duro igual. Y recién nos contaban que esta ciudad de Oya Taitán es aún la ciudad de los Inca vivientes. Se le dice así porque este lugar aún conserva todas las costumbres ancestrales. Y aparte porque todas las bases de sus construcciones son 100% incas. Y otra cosa que nos acabamos de enterar es que todas las construcciones incas, el 95% en realidad no todas, apuntan hacia la salida del Sol. Porque claro, todo esto viene un poco de la matemática, viene un poco de la astronomía, viene un poco de que le sacaban jugo a los días largos, a los días cortos. Entonces los incas eran personas muy inteligentes, que utilizaban mismo la inteligencia, como nos contaban recién, para traer todos estos bloques hasta acá. Piensen que la base de donde sacaban todas estas rocas queda a 8 kilómetros. Y miren los tamaños. ¿Cómo haces? No sé cómo hacían, eran fuertudos los incas. No, usaban la cabeza y utilizaban el mismo rodillo, la forma de ruedas que nosotros utilizamos para transportarnos hoy en día, pero lo hacían con troncos por 8 kilómetros. Y trabajaban de 10.000 a 20.000 personas diarias. ¡Fua! Gracias. Gracias. Mira, una de las cosas que más sorprenden de caminar por acá es esta arquitectura. Miren los tallados. No hay una piedra que sea simplemente cuadrada. Todos tienen una forma para encajar y que después no se mueva. Hay que tocarlo porque dicen que esto tiene mucha energía. O sea, imagínense que tanta gente pasa por acá, tantos incas han pasado por acá y con tanto amor a construir todo esto, que uno lo toca y está acá y se siente realmente muy energético. Tantos incas han traído solo esta piedra. Miren el tamaño. ¡Guau! ¡Qué increíble estar acá, amigos! Llegamos a la cima del Parque Arqueológico Ollantaytambo. Este lugar que arriba de todo tiene un templo sagrado de 6 piedras gigantes de más de 60 toneladas cada una que han cargado los incas por más de 8 kilómetros, caminando para traerlas hasta acá, hasta la cima, para ver por dónde salía el sol y en base a eso poder hacer los cultivos, las cosechas y también poder tener una noción de en qué época del año realizar cada acción. Los incas lo usaban también como centro astronómico a este lugar y hoy en día es muy importante y millones de turistas, como verán, vienen a conocer este lugar sagrado. Era muy importante hacerlo acá en Ollantaytambo porque había agua durante toda la época del año por el río que atraviesa el pueblo. Así que una vez dicha esta información vamos a seguir recorriendo un poquito del lugar y ya comenzamos la vuelta para seguir recorriendo Cuba. Y miren, todas estas eran viviendas, lo que ellos le llaman como la zona militar, pero eran todas viviendas. Ahí vivía la gente, ahí vivían quienes cuidaban. Terminamos nuestro paseo por Ollantaytambo y ya estamos yendo a nuestro último lugar de origino que vamos a recorrer hoy, el nombre se llama Chinchelo. O es, aquí para allá que el pueblo queda a 3.800 metros adentro. Mientras nosotros trabajamos, aparte de ir, otro que lo está pasando bomba es Chachu. Miren las imágenes que nos están mandando en este momento. Miren las imágenes que nos están mandando en este momento. Llegamos a Chinchelo y lo que vamos a ver en este pueblo es la textilería del Valle Sagrado. En este lugar utilizan varias cosas naturales para hacer diferentes textiles, para hacer diferentes artesanías. Así que eso es lo que vivimos a descubrir en este pueblo. Estamos a 3.800 metros sobre el nivel del mar. Acá ya se siente un poquito más pesado, pero está un lujo. Vamos a seguir conociendo y descubriendo lo que nos cuentan en este lugar. ¡Guau! Estamos tomando un té de muña. Si vieron los videos anteriores, ya cuando hicimos lo de las termas de aguas calientes, ahí pudimos estar remojados en agua caliente de muña en la planta y ahora lo estamos tomando como té para el mal de altura. Recuerden que estamos a 3.800 metros de altura. Subimos muy de golpe porque estábamos a 2.300 metros, así que viene bien. ¿Está rico? Muy rico estar, está bueno. Sí, exactamente, es el hueso de un visitante que no nos ha comprado nada, no nos ha comprado nada. Además, nos llevan a tomar el matecito que es para dormir. Como dicen, la entrada es gratis, pero la salida se paga. Una broma, no vayan a salir corriendo. Amigo, les voy a contar cómo es el proceso que nos acaban de explicar, un poco más resumido para que ustedes lo puedan ver. Miren, empieza haciendo la lana directamente, la tela de la oveja, ¿no? Después se lava con esta raíz que se llama safta y es increíble. Recién nos hicieron una muestra, una prueba de blanqueo y realmente en segundos simplemente te deja la lana de la oveja que nunca se bañó, te la deja blanca, 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 como me dijeron, mejor que cualquier jabón en polvo. Y también es muy buena para las canas, para lavarse el pelo, dicen que es mejor que un shampoo. Y después todo esto que estamos viendo por acá son las diferentes hierbas que se utilizan para obtener cada uno de los colores del ovillo de lana que está. Miren, por ejemplo, acá el maíz morado se utiliza para eso, la manzanilla se utiliza para los amarillos, después esto era palo palito, se utiliza para los rosas. Y así, miren, qué increíble, cómo van todas las tonalidades. Y de acá, de lo que es una de las partes del cactus, ellos dijeron que le llaman lengua de suegra porque es larga y pincha. Y esto blanco que se ve acá es un insecto del cactus y eso adentro es bien, bien rojo y ellos después con el jugo del limón le van cambiando las tonalidades de rojo. Y de esa cochinilla se pueden obtener 24 tonalidades diferentes y sirve para hacer el lápiz labial de manera completamente natural, directamente con la cochinilla, se lo pasan y dura 24 horas. Y ellos después, una vez que tienen con ese como trompito que nosotros veíamos colgando de hilo, es que lo van separando, después lo ponen entre esas dos barras y después ponen a secar todos los trabajos así. Miren cómo queda al final, miren esto. Todas las tonalidades secándose. Miren, acá está la explicación de los tejidos. Ellos utilizan como los palos para ir separando y ir tensando los hilos. Miren la cantidad de hilos. Cientos y cientos. Y este es el hueso con el que ellas van ajustando los nudos a medida que van haciendo el tejido. Y después queda así. Tan perfecto que queda hecho el diseño de los dos lados y una tela completamente impermeable. Qué increíble, porque uno cuando ve de afuera puede decir ¿Y pero qué, el viaje se trata de ver rocas? No, el viaje se trata de ver cómo hace 600 años, cuando no había tecnología alguna más que tecnología inca, el mundo utilizaba los recursos que había y utilizaba la inteligencia para avanzar, para ir dándole paso a lo que fue la modernización de hoy en día. Pero todo viene de allá, todo viene de los años 1500, todo viene de antes, de hecho. Ya desde los Tiwanaku que se fueron evolucionando. Y acá estamos en la cultura inca que comenzó en los años 1200 después de Cristo. Y es increíble, es increíble cómo todas las construcciones, cómo todos los telares, cómo toda la forma en la que se hacía antes, hasta el día de hoy todavía se sigue utilizando, sigue siendo explotado, ya sea en parte por turismo y en parte por cultura ancestral, como le dijimos antes, porque en el Valle Sagrado se sigue utilizando toda la cultura inca. Es increíble. Y ahora vamos a ir a ver algunos de los trabajos, que miren lo que es esto. Miren qué trabajos espectaculares, todo artesanal y todo original de alpaca, baby alpaca y oveja. Miren qué trabajos espectaculares, todo artesanal y todo, ya sea en parte por turismo y todo, ya sea en parte por turismo y todo, ya sea en parte por turismo y todo, ya sea en parte por turismo. Miren qué trabajos espectaculares, todo artesanal y todo, ya sea en parte por turismo.